Hola, soy Agustina Roth, estoy recién llegada de los Panamericanos de Lima. Estamos muy contentos de lo que pudimos lograr, por suerte pudimos traer una medalla de bronce. No era lo que esperábamos, yo lo que esperaba era ir a participar, ganar experiencia. Y nada, por suerte pudimos traer una medalla a casa, estoy muy contenta de eso. Creo que nos divertimos mucho, eso es lo más importante. Estuve con todas mis amigas, nos divertimos mucho en la competencia. Nos felicitamos siempre, siempre el respeto con el compañero. Y nada, estábamos muy contentos de lo que pudimos lograr. Mi medalla de bronce fue la número 100 para el medallero de Argentina. Que eso es un tremendo logro para mí, es algo muy positivo, poder redondear el medallero. Y nada, estamos muy felices de lo que pudimos lograr. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente de Bahía que me estuvo apoyando. Y por todos los mensajes lindos que me fueron dejando para sentirme acompañada. Muchas gracias.